El político Eugenio Nasarre, exsecretario general de Educación y Formación Profesional durante el primer gobierno de José María Aznar, ha fallecido a los 78 años de edad, según ha informado el diario El Debate. Nasarre ocupó, entre otros cargos, el de director general de Asuntos Religiosos, subsecretario de Ministerio de Cultura y diputado a las Cortes Generales. Nacido en Madrid en 1946 y licenciado en Filosofía, Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Complutense y graduado en Periodismo por la Escuela de Periodismo de la Iglesia. Actualmente desempeñaba los cargos de vicepresidente del Consejo Español del Movimiento Europeo, vicepresidente de la Asociación de Exdiputados y Exsenadores, patronato de la Fundación de Educación Católica y miembro del Instituto Internacional Jacques Maritain. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, ha lamentado su muerte, destacando a Nasarre como un defensor firme de la Constitución y de los intereses de todos. Gracias por ver el video.